Y seguimos recorriendo las carreteras de nuestro país, esta vez arribamos a Ventaquemada Boyacá, un espacio reconocido por sus arepas y por su festival dedicado a ella. Y aunque mi primera estación fue esta... No podía olvidarme de las arepas, en especial si se hace un concurso llamado el Comelón de Arepas y en donde me invitan a participar. No crean que gané por glotón, yo opino que fue por pura casualidad. Mejor seguimos averiguando de los productos protagonistas de la región. Usted viene siendo, o sea, como así con queso de cabeza, ¿esto qué es para que la gente entienda? Esa es la cabeza del cerdo, se prepara, se cocina muy bien, nuevamente se hace como una gelatina y se prensa y queda así en esa textura. Y obviamente de la cuarta versión del Festival de la Arepa, que este año nos trajo una sorpresa. Vamos a trabajar sobre el tema de la arepa voladora, atrévete a volar comiendo arepa, 500 arepas volando. Antes de intentar montarme el globo comiendo arepas, una invitación. Que visiten a Ventaquemada la Puerta de Oro de Boyacá, no solo en el marco del Festival de la Arepa, sino en todas sus actividades que se organizan desde enero hasta diciembre. Ahora sí que venga el globo, todo iba bien, la inflada perfecta, hasta yo ayudé, pero la noche comenzó a asomarse con un acompañante. ¿Qué pasó? Nosotros nos íbamos a montar, usted, yo estaba ya listo, pero se está acercando una tormenta. Parece que se está acercando una tormenta, entonces mucho viento y no lo bajó. Nos retiramos, pero para volar de otra manera, a punta de Masato. Y como lo prometí de Teuda, no pude volar con el globo o en el globo otra vez. Tengo que admitir que el líquido preciado de Boyacá hizo un poco de efecto en mí, por eso a la hora de la entrevista ni yo me entendí. Bueno, como no pude volar en el globo, me dijeron que podía, o esto que tengo en la mano tiene el mismo efecto. Porque si yo me tomo más o menos unos 10 de este líquido muy concurrido o que se toma mucho acá en Boyacá, ¿qué me ocurre, señora? Se puede emborrachar. Y si me emborracho con esto, ¿es un guayabo muy feo o normal? ¿O igual a cualquier guayabo? Pues se queda acá en Boyacá y conmigo. Mejor decimos adiós. Que vengan a Boyacá y disfruten de los pueblitos tan bonitos que tiene Boyacá, ¿no? Bueno, yo como siempre los invito a que sean conectados con muy buenos días. Hoy, a volar, pero con Masato. Cuídense mucho. Chao.